Muy buenas piturrines, yo soy Alexe y os doy la bienvenida a mis videoblogs. Hoy empezaré esta serie, como viajar a Reino Unido con tu perro o gato, donde explicaré los medios de transporte que puedes utilizar y lo que necesita tu mascota para ser aceptado en el transporte y en la entrada del país. ¡Entro! Lo primero que debes conocer es que necesitas tu mascota para ser aceptado en el país. Luego hablaremos de los transportes. El pasaporte. El pasaporte debe estar en regla, con todos los datos legibles y correctamente puestos. Cualquier mínimo fallo puede convertirse en un grandísimo problema. Hay que tener mucho cuidado con esto. Microchip. El microchip es el elemento principal que lleva el perro para ser identificado. Es obligatorio, pero debe estar puesto antes de la vacunación de la rabia. De lo contrario, pueden vacunarlo nuevamente. Y eso puede ser un problema. Vacuna de la rabia. Hay que tener esto muy en cuenta porque es un paso súper importante, ya que en Reino Unido la rabia está erradicada. Así que presta muchísima atención porque como mínimo deberá de estar vacunado 21 días antes de entrar en el país. Y debemos tener muy en cuenta porque es súper importante que los sellos, las fechas y las firmas estén correctamente puestos y se vea todo bien claro. Desparasitación. Los desparasitantes que acepta Reino Unido son frontline y drontal, por lo que son obligatorios dárselos al perro tanto externa como internamente. Este paso hay que hacerlo aproximadamente de 1 a 5 días antes de entrar en el país. Y deben estar obligatoriamente registrados en el pasaporte. Bien, una vez tengamos preparada a nuestra mascota, podemos viajar por aire, tierra o mar. En este primer vídeo de la serie voy a empezar a hablar por el más rápido. El avión. Es el medio de transporte más rápido, pero cuando viajamos con nuestra mascota se nos presentan distintos factores a cumplir. El transportín. Este debe ser de un tamaño adecuado para el animal, donde pueda moverse de manera cómoda. Debe ser de un material resistente y tener un cierre de seguridad. Dependiendo de la compañía, las medidas específicas del transportín son diferentes. Por lo tanto, os voy a dejar en la descripción algunos ejemplos. También el número de transportines por persona y el método de pago serán diferentes según con la compañía con la que queramos volar. Yo creo que lo más fácil es a la hora de reservar el billete, llamar a la compañía y asegurar muy bien de estos datos que os digo. ¿Bodega o cabina? En cualquiera de los dos casos está permitido incluir hasta tres animales de la misma especie con más de 10 semanas de edad. En bodega irán obligatoriamente todos aquellos animales que pesen de 8 kilos a 75 kilos, incluyendo el peso del transportín. Pero desde agosto de 2016 hay muchas compañías que no permiten el transporte de animales en bodega. Por lo que, si tienes un caballo como perro, te recomiendo que busques otra compañía que sí que te lo permita. O si tu animal y el transportín juntos pesan menos de 8 kilos, podrás llevarlo contigo en cabina, cumpliendo una serie de normas. Eso sí. Uno, el animal deberá estar todo el viaje en su transportín y en las zonas de tus pies. Dos, serán rechazados todos los animales que por su olor, comportamiento, etc., pudieran ser molestos para el resto de los pasajeros. Tres, no podrás optar a los asientos juntos a las salidas de emergencia. Y por último, cuatro, el comedero y el bebedero deberán estar tapados durante todo el viaje para evitar derrames. Conclusión. Para viajar con tu mascota a Reino Unido, tienes que tener su pasaporte, las vacunas y la desparasitación en regla. Para viajar en avión, deberás disponer de un transportín adecuado para tu mascota y que la compañía acepte. En bodega viajan animales de entre 8 kilos y 75 kilos de peso, incluyendo el transportín. Y en cabina viajan contigo los animales que pesen menos de 8 kilos, incluidos el transportín, cumpliendo las normas que hemos nombrado antes. Si tienes alguna experiencia viajando con tu mascota en avión, puedes dejarla escrita en los comentarios. En mi caso, yo viajé en coche, así que también hablaremos de ese medio de transporte en esta serie. Espero que te haya sido súper útil esta información. Compártelo con tus amigos para que todos aprendamos más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que sea, que sea, que sea, que sea, que sea! Donde explicaré los medios de transporte que puedes utilizar para... Hoy estamos de obras... Así que prestad muchísima atención, ¿por qué debes ser vacunado? ¿Veis? Así que prestan muchísima atención, porque como es mínimo, así que prestan muchísimo, así que prestan cada vez, pa, 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 puedo decir menos. Podemos viajar al Reino Unido por aire, mar, no, podemos viajar al Reino Unido por maire, por maire, maire, otra nueva palabra combinada en dicción a aire. Maire es la palabra combinada entre maire y aire. ¡Madre mía! ¿A dónde vamos a llegar?